¿Ustedes me pueden creer que ni en Clarín, ni en La Nación, en la portada, hay una mención del tema de la estatización de los trenes? ¿Es algo normal lo que pasa en el país con este ninguneo de la información? Con esta apasionada forma de entregarse a la mentira o al ocultamiento, que también es una mentira, es mentira esta etapa de La Nación. Es mentira porque no tiene lo más importante que ocurre en el país, porque atañe a una enorme cantidad de gente, a millones de personas. Criticálos si querés, decí que está mal, decí que añorás los tiempos en que no había nada o los tiempos en que privatizaron todo. Tenés derecho, eso es ideología, pero no podés ignorar la información. ¡Gracias!